Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Scudery Alfa Tauri, porque Scudery Alfa Tauri espera que Red Bull Powertrain se encuentre un nuevo socio y bueno, como sabemos, el equipo con cuartel general domiciliado en Fansa confía al máximo en el nuevo proyecto del equipo austriaco y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, desde el primer momento en que Honda anunció su retirada a la Fórmula 1 a finales de esta actual temporada 2021 Red Bull Racing recogió el guante del motorista nipón y asumió uno de sus mayores desafíos desde que llegaron a la categoría reina del automovilismo bueno, para continuar con la actual tecnología Honda y para depender de sí mismos algo que Red Bull lleva mucho tiempo persiguiendo, la escudería de la bebida energética no dudó en el momento de crear su propio departamento de motores llamado Red Bull Powertrain es un nuevo apartado innovador que va a controlar y desarrollar sus futuras unidades de potencia sobre la mencionada decisión, poco o nada tiene que decir Alfa Tauri, aunque eso sí, Franz Toss quien es el máximo responsable del equipo domiciliario en Fansa reconoce que confía al máximo en el plan de Red Bull y también esto fue lo que dijo espero que sea un gran beneficio para nosotros porque proviene de la misma compañía de Red Bull también propietario de Scuderia Alfa Tauri bueno, y esto añadió el director del equipo italiano continuando con sus declaraciones para el medio GP Fans esto fue lo que él dijo debo decir que Red Bull Technology con el doctor Helmut Marko y Christian Horner al frente del proyecto están haciendo un trabajo fantástico porque la forma en la que van con este proyecto a la manera absolutamente correcta de volverse independientes bueno, y por último Toss reconoció que lo mejor para todos sería encontrar un nuevo socio que entre todos los interesados en llegar a la Fórmula 1 y también dijo esto tarde o temprano estoy convencido de que vendrá un gran fabricante y traerá algo de dinero o lo que sea pero construir la infraestructura, desarrollar el conocimiento es el primer y más importante paso para esto acerca de estos interesados algunos como Grupo Volkswagen con sus marcas premium como Porsche y Audi estuvieron reconociendo el interés de manera pública y han salido a la luz a raíz de asistir a diversas reuniones que se realizaron durante los últimos meses por parte de la Fórmula 1 presentando las discusiones acerca de las regulaciones para la próxima generación de unidades de potencia que debería llegar a la categoría en la temporada 2025 o en la 2026 como muy tarde y con esto me despido, adiós, camifuera, chao yo yo